Contigo, aprendimos que los sueños se hacen realidad cuando se comparten. Contigo, aprendimos que no hay distancia que pueda separarnos. Contigo, aprendimos que la tierra se respeta y se cuida. Y aquí seguiremos trabajando codo a codo contigo, porque nuestro compromiso es para toda la vida. Desde hace 75 años, Bimbo Contigo.